1,2,3,1,2 Yo camino, nada me puede parar Ni fuego, ni agua, ni en la oscuridad Lo que me duele y me mata, no me alcanza Tu destino, de mí no se va a librar Como la sangre en mis venas sin cesar Voy tras de un fin convencido Ven conmigo Sé cómo abrir su corazón Sé ver las caras del bien y del mal Sé que puedo distinguir bien la traición de una sonrisa Sé que puedo con tu fe y la verdad Convencido llegaré hasta las puertas del sol Moveré las montañas del miedo al dolor Convencido de sentir nuestro amor Cruzaré las fronteras del mar Convencido Convencido de mí Y de ti No me rindo Voy a volver a intentar Una caída es otra oportunidad Dios sabe bien que es lo que pasa Dios sabe bien que es lo que pasa Nos pasa Sé cómo abrir su corazón Sé ver las caras del bien y del mal Sé que puedo distinguir bien la traición de una sonrisa Sé que puedo con tu fe y la verdad ¡Ah! 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 Convencido Llegaré hasta las puertas del sol Moveré las montañas del miedo al dolor Convencido de sentir nuestro amor Cruzaré las fronteras del mar Convencido Llegaré hasta las puertas del sol Moveré las montañas del miedo al dolor Convencido de sentir nuestro amor Cruzaré las fronteras del mar convencido, convencido de mí y de ti La 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 la...